Son varias ferias navideñas que se han instalado no solamente en la ciudad de La Paz, sino en todo el país. Si usted todavía no sabe qué regalar, no sabe dónde aproximarse, esta es una buena oportunidad para que lo pueda tomar en cuenta. Quiero presentar a Edwin Noriega de la Asociación Wiñay, que nos está acompañando en esta ocasión acerca de la feria navideña, que nos estará brindando mayor información y detalles, estaremos conociendo quiénes estarán participando, cuántos son los stands, las actividades, novedades, entre varios aspectos. Esta feria ha sido denominada showrooms de compras navideñas solidarias para apoyar a las familias productoras. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la cobertura. Un gusto que nos acompañe con estas interesantes novedades y opciones, además, para esta Navidad. Bueno, estamos trayendo en esta oportunidad y, bueno, hacer una invitación al público en general. Se trata del primer showroom de compras navideñas. Este showroom tiene la finalidad de que una vez al año los compradores o consumidores puedan ser solidarios con el pequeño productor, con el micro y pequeño emprendedor y emprendedora que trabaja en hogares, empresa, en la ciudad de La Paz y también en el interior del país, porque están viniendo algunas personas del interior. Entonces, lo que nosotros pretendemos con la Asociación Sin Fines de Lucro Wiñay es que una vez al año los compradores puedan ser solidarios con el microemprendedor. Y, en compensación, el microemprendedor pueda dar un producto de calidad y aprecio económico para que los productos lleguen a los hogares de la ciudad de La Paz. El motivo en sí es no comprar tanto el producto, sino más bien apoyar a la familia del microemprendedor, porque ellos trabajan en hogares empresa y estos hogares empresa trabajan el papá, la mamá, los hijos. Entonces, en realidad es apoyar a la familia del micro y pequeño emprendedor. Y, bueno, pues no estamos diciendo que vayan a comprarles en un precio mayor los productos, sino que más bien, habiendo varias ferias, ir a comprar a precios accesibles y asistir a la feria, ¿no? Que a esta, perdón, a este showroom de compras solidarias. ¿Cuántos son los expositores, los estantes, que estarán formando parte de La Paz? ¿Y cuántos son los que están llegando desde el interior del país? Principalmente son expositores de La Paz, micro y pequeños emprendedores que trabajan en hogares empresa. Son 50 espacios de venta en este primer showroom de compras solidarias. Y hay diversos artículos, diversos productos. Por ejemplo, aquí están los productos de la empresa Noemi Natural, que es biocosmética. Y, claro, está en el contexto de la producción ecológica, orgánica. Y hay diferentes productos y, sobre todo, innovaciones. Eso también es importante mencionar, que los micro y pequeños emprendedores, como en este caso de Noemi Natural, hacen innovaciones en su producto, como, por ejemplo, esa crema de perejil que nos explicaba la emprendedora. Entonces, son empresas ya constituidas con registro legal, registro sanitario, pero son micro y pequeños emprendedores que todavía están saliendo a los cuales hay que apoyarlos. ¿Qué otro tipo de productos vamos a encontrar? ¿Qué novedades más tenemos y la cantidad de expositores que están llegando desde el interior del país para formar parte y mostrar también sus productos? Hay diferentes productos, por ejemplo, hay artículos como zapatos de aguayo, hay también textiles, hay helados, hay adornos, hay juguetes, hay productos navideños. Hay una diversidad de productos que en este momento un poco escapa, pero ya, bueno, son 50 espacios de venta que ahí van a poder encontrar la mayoría de los productos, tanto para el arreglo de la casa, productos navideños, juguetes, también para el consumo personal, diferentes productos, ¿no?, que es muy difícil tenerlos a todos. A todos. Espacios para niños, ¿también habrán actividades que estén acompañando? Van a haber espacios para niños, gracias por la pregunta, van a haber también unos cursos exprés, por ejemplo, de manualidades, por ejemplo, de maquillaje, una de las expositoras va a hacer un curso exprés de dos horas, tenemos un ambiente de maquillaje, otro de uñas, también están haciendo otros expositores cursos exprés que todavía se están armando, entonces cada día va a haber cursos exprés, va a haber regalos, a la entrada del showroom se van a dar unos tickets que van a servir para hacer una rifa, los microemprendedores tienen esa lógica de apoyar, entonces están dando cada uno sus productos y vamos a las personas que vayan al ingreso, se les va a regalar, se les va a obsequiar un ticket y van a poder participar de la rifa de los productos de los microemprendedores y bueno, pues son algunas sorpresas más y va a haber algunas actividades para niños, el día miércoles que estamos inaugurando la feria va a estar una cantante también de pop nacional, entonces va a haber varios espectáculos, claro, no grandes, pero pequeños porque son microemprendedores y también el showroom, no es gigante, pero es micro también podríamos decirlo, pero van a haber diferentes espectáculos, diferentes actividades, tanto para personas mayores como para niños. Ahora, por ejemplo, cada producto va a ser explicado, específicamente cuál es el fin, para qué sirve, cómo ha sido elaborado, cómo los que tenemos aquí, que son también amigables con el medio ambiente, se busca que vaya de la mano y poder cuidar también el medio ambiente, ¿se estará explicando para qué sirve cada uno de estos productos también? Exactamente, cada uno de los expositores va a ir explicando la razón de sus productos, estamos nosotros como Asociación Güña y apoyando los productos ecológicos, los productos naturales, los productos orgánicos, entonces esa línea de trabajo, ¿no? Este, por ejemplo, ¿para qué sirve? Este es un producto de la empresa Noemi, es un producto capilar, que yo lo tengo que empezar a usar porque tengo poco pelo. ¿Sirve para la caída? Sí, para la caída del cabello y para la recuperación del cabello, entonces es una innovación también y son productos naturales y ecológicos, ¿no? Además que se explica cuál es el uso correcto, la manera adecuada, cuántas veces a la semana. Sí, incluso va a haber algunos microempresarios, microemprendedores indicaban que van a hacer demostraciones ahí en los stands y también en un espacio que tenemos para los cursos express, entonces va a haber demostraciones gratuitas, ¿no? Donde se va a poder aplicar, por ejemplo, uno de estos y bueno, varias sorpresas que los visitantes van a poder tener. Es importante que la gente también conozca a partir de qué día, a qué hora, en qué lugar estará realizando esta feria, cuánto tiempo de duración tendrá, para que puedan disfrutar no solamente de esta variedad de productos, sino en cada uno de los espacios, actividades, actividades que también están dedicadas y reflejadas para los niños, además de diferentes talleres, entre varios aspectos. Sí, este primer showroom de compras solidarias navideñas se va a realizar del 19 de diciembre al 30 de diciembre en el domicilio de la calle Gosalves, número 228, que queda entre 6 de agosto, casi esquina Avenida Arce, frente al multicine y a la estación del teleférico Celeste. Entonces, prácticamente esta ubicación queda al centro del nuevo Boulevard Paseño, que lo está denominando mucha gente porque, bueno, parte en la Plaza Isabela Católica, donde está el mall y acaba en la Cordero y hay varios multicentros ahí. Entonces, la gente que va a venir a visitarnos no solamente va a venir por el primer showroom de compras solidarias, sino que hay varios multicentros, hay varias actividades por ahí alrededor. Entonces, es un nuevo Boulevard Paseño, como muchos lo están calificando. Una última consulta. Quienes en este momento nos estén viendo desde el interior del país diferentes productores, ¿aún tienen tiempo de trasladarse hasta la Paseño y poder mostrar cuáles son los productos o ya no? Hay algunos espacios de venta que podemos habilitar todavía porque ha habido demanda y, bueno, es muy interesante que los microemprendedores tienen otra lógica y se movilizan rápidamente. Entonces, se podría habilitar algunos espacios más que tenemos, pero obviamente ya prácticamente estamos a punto de empezar el showroom. Entonces, si hubiera algunos expositores del interior o también de la Paz que quisieran participar o tener un espacio de venta, pueden comunicarse con el 775-81854. El 775-81854 o también comunicarse por WhatsApp ahí para que les den mayor información. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea un éxito total. Mil gracias a ustedes por la cobertura y gracias y también los esperamos para que nos puedan hacer un paneo del primer showroom de Compras Solidarias. Muchas gracias. Claro que sí. Y, bueno, sabemos que no será el primero, sino sabemos que habrán muchos más en las siguientes gestiones. Sí, esta es una primera versión y esperemos que haya muchos más respuestas y ojalá que toda la gente pueda asistir y una vez al año ser solidarios con los micro y pequeños emprendedores. Exacto, que ya está teniendo éxito desde ahora. Gracias. Muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas para todos. Bien, participe de esta importante actividad del showroom navideño. Usted podrá realizar sus compras y de esta manera también estará ayudando a las familias de los productores. No lo olvide, a partir de la jornada del miércoles, del día miércoles, usted también podrá participar y de esta manera tener las compras navideñas.